Reaccionan en un nuevo video para el canal y volvemos nuevamente con... SuperCAD Bros, que sería como la primera parte de SuperCAD Tales, pero XD. Y pues bueno, después de tanto tiempo, hoy continuamos nuevamente en el Mundo 5.3, Montaña Rusa de Lava. Y pues bueno, después de tanto tiempo, volvemos. Esperando que no haya complicaciones, aunque eso lo dudo bastante. Debido a que en la creación de dos videos que nunca los verán, porque falló en la grabación. En resumen, problemas. Sin más. Solo diré eso. Y pues bueno, después de esa presentación cuanto menos absurda, continuamos. Esperando que no haya ningún problema. Y si se pregunta por qué ha tardado, por la misma razón. Bueno, problemas. Corte y vamos con el... ¿Pido normal? Jejeje. Bueno, épico. Jejeje. Pues bueno, aunque ustedes no lo verán, me acabo de morir y volví a este lugar. A morir. Es estúpido como se mira, pero es épico, aunque no lo crean. Jejeje. Así de fácil y rápido he perdido sus vidas. De las cinco que me dan. Épico es cuestionable también. Y el hecho de que la mitad de la pantalla no vea, no me la facilita. Y el hecho de que aquí me hayan hecho un combo, está interesante. Pero bueno, después de morir tres veces intentemos no morir esta vez. Lo cual lo dudo, pero está bien intentarlo. A ver si no me muero aquí. Épico, aunque no sé si se puede ir por arriba o no. Uh, perfecto. XD. Bueno, veo que algo está fallando aquí. Y creo que es la pantalla, pero no quiero asegurar nada. Esperemos que estas enamoramos. Aunque lo dudo. Lo dudo bastante. Lo dudo muchísimo. Morir dos veces no es fácil. Y morir cuatro ya... Algo está fallando. Sí, algo está fallando, eso lo digo. A ver, una vida más me falta. Así que... Ay, qué tontería. Bueno, esperemos un segundo esperando que se cargue. Intentemos pasarlo sin morir. Ok, intentemos morir esta vez. Literalmente... Me fui a lutear, pero... Son cuestiones muy existentes que no quiero... Que pregunten el por qué. Solo sé que fui a lutear. Y a lutear de por gusto, pero... Epico es, no pueden negarlo. Tengo tres días y ya gaste una. A ver si es bueno o malo. Yo dudo que es malo por el tramo. A ver cuánto tardo en perder estas vidas. Bueno, tardé menos de lo que esperaba Pero Cosas, supongo Vamos, tercera vida Con esta perdemos las tres Que estuve Agarrando por, no sé Cinco minutos, diez, quince No sé, seguro Solo sé que fueron minutos Esperamos no morir De forma achurda Ahí salió uno Salto A ver aquí, espero Perfecto Y me lo comí igual Ay, es estúpido Pensar esto Pero es épico Suponerlo No sé si estaré más manco de lo usual O no estoy seguro Bueno, lo comprobaré en un segundo Otro corte así bien épico Y volveremos cuando tenga Otra vez vidas Y ochocientas monedas Cualquiera de las dos Corte Bueno, bueno Intentemos esta vez Con un acompañante A ver si esta vez No me rompen el culo Pero no estoy seguro Yo creo que es más por Intuición Intuición Pero es posible Que me lo facilite No me rompen el culo Hijo de perra No me golpes Please Ahí está Cómo se mueven estas cosas Es horrible Es horrible Es horrible A ver uno que ataque más directamente Sería este Sí, creo que ese es el mejor Pero Para hacer tontería Mejor no llevo nada Literalmente Pero Es lo mejor que tenemos Esperemos no morir Y esperemos tener nuestra Tener la suerte De nuestro lado Ya que si no No pasaré este nivel Y no me gusta Quedarme Atorado Lo malo es que En la nube No Ataca De la forma Que yo quiero Vamos Atacalos Y Bueno Perfecto Pero no No es lo que yo esperaba Bueno No me sirve Vamos Que no aparece nadie Hijo de Bueno 50-50 Logré llegar Pero no de la forma Que quería Pero logre llegar Espero que no aparezca nada aquí Porque No me haría Sí, eso es decir No me haría aparecer ningún video Bueno No me salió Tontos Intentos De por gusto Bueno Esperemos Si no me sale otra vida En el próximo Intento No me sale Cortaremos Y dejaremos El episodio aquí Intentando Pasar La montaña La rusa De lava Corte Ok Intentemos No morir Esta vez Aunque lo dudo Bastante Y me veo capaz De morir Bastantes veces Esperemos Que así No sea Esta vez Esperemos Sinceramente Que no me va a dar Nada De gracia Morir Otra vez Aquí Con estos Peces De lava Los cuales No puedo Ver por la pantalla Porque se acomoda Justo en la posición No la puedo Salió Salpes Juliao Chocerbo Ahí está Lo sabía Perfecto Yo creo que Falte un pez Tento que me arrepender Al final Lo sabía Mira que lo sabía Lo sabía Hijo de mi Perfecto Tú te los cabras Tú te los quibras Mientras yo Lo observo Majestuosamente Perfecto Por cualquier cosa No puedo sacar Nadie más Discusión De los Peces Culia Harold Qué Qué De los Beces Culia Harold Veces Míral que lo sabía Míral que lo sabía Menga gana Ay, qué tontería, logré llegar al final. Uff, esta tontería. Y estoy seguro que por arriba se podía ir, pero no puedo ver. Porque la pantalla se acomoda de una forma perfecta para no poder ver. ¿Seguimos grabando? Sí, perfecto. Fuegos artificiales. A ver qué tienes hoy para mí. Por favor, no me mates esta vez. No puedo comprar. Fuegos artificiales. Mundo feo. Fuegos artificiales. Nada de eso. Pongamos fuego, literalmente. Yupi. Ay, lava. Por si no podías con el fuego, ahora súbete en el fuego. A ver, no parece que me muero. Aunque eso es mentira. Aquí lo digo yo. A ver, más lava. No solo más lava, bastante más lava. Las mariposas, las mariposas, las mariposas. A ver. Sí, lo sabía. Y mira que lo sabía. Sí, perfecto. Sí, no llego a agarrarlas. Sí, no sabía. No llego a agarrarlas. No me golpes, hijo de... Sí, esto yo creo que no es el mejor lugar donde tirarse. Eso te lo aseguro bastante, eh. Jejeje. No se tira por ahí. A ver esto otra vez. Aunque no lo crean, es bastante efectivo. Y puedo... Ya sé en qué nivel puedo conseguir bastante dinero, así que... Por mí mejor. Quiébratelo. Sí, perfecto. ¿En serio? Bueno. Tú dale, con ese es más que suficiente. Aunque creo que puedo ir a... Bueno, no puedo. Creo que Miguel he equivocado, pero... ¡Eh! Sí, no puedo volver a subir, pero... Ahorita volvemos a subir, sin problema. ¡Wow! A ver, uno que me sirva. ¿Y cómo me sirve este? Por... No sé. Algo. Por poquito, por poquito. No hay nada más arriba. No hay lado abajo, ¿verdad? Es que justo como se posiciona, eso no me ayuda. Ah, ¿que no quiere decir atacarlo? Perfecto. ¿Qué gracias? Con eso me sirve. Basta, Amy. Iba saliendo, pero bueno, según yo, me daba más tiempo de vulnerabilidad. Invulnerabilidad, pero bueno. Así que dejemos el video hasta aquí. No sé cuánto tardará y espero que no esté acortado. No, bueno. Pero bueno, bueno, bueno. Como saben, hemos llegado al final del video. Si les ha gustado, pueden dejar su like, suscribirse y nos volveremos hasta la próxima. Hasta la próxima. Con... Más... Juegos... Si es que no me falla nada. Con... El programa de grabación o edición. Así que... Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.